¡Hola gente! ¿Qué tal? Estamos en un nuevo episodio de Persona 2 Innocent Scene. Miré un poco, sin leer nada, evidentemente, en la guía si ponía algún orden recomendado para hacer los santuarios estos. Y creo recordar que no decía nada en concreto, pero... O sea, creo que sí que ponía el de Aquarius el primero, supongo, por el tema de conseguir a Kronos. A ver, en cualquier caso decía que lo podías hacer en el orden que te diera la gana. Entiendo que ninguno es más fácil que ninguno, a pesar del orden en el que están y eso. O sea, por las ciudades me refiero. O sea que voy a hacer... voy a hacer este. Voy a hacer el que entiendo que será el de Lisa, el de Taurus. Y así dejamos para último el mío, que me parece bastante más bonito así. No sé por qué no están saliendo combates, pero yo estoy contentísimo con ello, ¿eh? O sea, no es creer que no. Yo voy muy a tope con que no haya combates. A ver, dicho sea, el vídeo tiene que durar una hora, pero bueno, eso es otro tema. Con suerte el sitio será un puto laberinto y no habrá necesidad de alargar el vídeo de ninguna otra manera ni nada. A ver, uff, hoy no sé muy bien cómo voy a apañarme contra esta gente, la verdad. Venga. Vamos a probar así. Igual hay suerte. Y esta composición de ataques, elegida sin ningún motivo en concreto, es suficiente para derrotar a estos nazis. ¿Qué creéis? ¿Será esta composición...? Por cierto, la persona de Lisa acaba de hacer el saludo fascista. ¿Creéis que esta composición de ataques elegida sin ningún motivo en concreto será capaz de cargarse a estos nazis? Sin que lleguen a atacar, claramente no. Pero bueno, ese es otro tema. Por cierto, esto de los ladders tiene que estar ahora un pelín diferente, porque estoy en el OBS Studio, o sea que... O sea, no tiene que estar un pelín diferente, pero es muy probable que lo esté. Dudo que lo haya puesto pixel por pixel, igual que lo tenía en el Streamlabs. A ver, hola. Así que decirse las cosas, ya veo. El primer elemento está gobernado por el siguiente. Por ejemplo, el fuego está comandado por el viento, y este a su vez comanda... Ah, y a su vez comanda el agua. A juzgar por este ejemplo, si tomamos el Santuario del Fuego, entonces el agua que gobierna se volverá más débil. Pero el viento... El agua que lo gobierna... Se volverá... ¿No? Vale, sí, sí, estaba leyendo bien. No sé por qué me he liado ahí ese. Pero el viento que lo gobierna se volverá más fuerte. Lo que no sé es probablemente que la estructura de cada Santuario y la... Fuerza de los demonios se le halló siempre afectada por el orden, creo. Pues igual sí debería haber hecho un poco de caso al orden que recomendaba la guía, pero... Es mi partida, ¿sabéis? Me lo paso como me dé la puta gana. Ya mucho el que comprobase que en efecto no hay una dificultad como tal superior o inferior. Por el bien de esos niños, tengo que detener a mi padre. Nada de esto habría pasado si hubiera continuado siendo su marioneta. Habría... Ya decía yo, ¿qué cojones? Nada de esto habría acabado si hubiera continuado siendo su marioneta. ¿Qué me pasa? Van dos frases que leo. Bueno, van dos personas con las que hablo, frases han sido como cuatro. Y ya me he equivocado a dos veces, ¿qué cojones? Está aquí, esa es mi impostura. Se está riendo. Sabe que voy. Bueno, pues que se prepare. Rumores, rumores, rumores. Si piensas en ello, todo empezó con la maldición de esos emblemas. Pero... Seguro... Pero ha dado un giro impresionante desde entonces. No... No estamos en alguna clase de videojuego, ¿cierto? Bueno... Va a empezar el siglo XXI, ¿cierto? Venga, los chicos de instituto que... Combaten... Que combaten por el destino del mundo. La gente sigue hablando de... Abordar la nave. Bueno, hay momentos... Hay momentos en los que... Olvido que estamos hablando de una nave espacial. ¿Es eso normal? La verdad es que es raro todo esto, sí. Pero... Aunque tú no lo sabes, sí que estamos en un videojuego. O sea que... Un RPG japonés, nada menos. Con lo cual, Adolar Center luchando por el destino del mundo... Es como lo más normal que pueda haber. Vale, eso sí. Lo de Hitler sí hay que reconocer que es un giro. Que... I can't expect the third rage to show up. O sea que... O sea, yo sí me lo esperaba. Porque... Vine a este juego ya espoileado con Adolf Hitler como jefe final. Creo que ese jefe final como mínimo es un jefe. Evidentemente nos vamos a enfrentar a Hitler. Pero no sé si es el jefe final del juego. En cualquier caso... Continuamos. Es que claro, el primer santuario que hice. El de Aquarius, el del viento. Era como más lineal. Estos que son rollo laberíntico... Tienen un poco el tema de que claro... Según como vayan las cosas... Podría... Podría terminar muy rápido. ¿Sabéis? Ahora que lo pienso... Es bastante probable que... No estén apareciendo... Combates. Porque utilicé estoma en el anterior... Templo para poder llegar hasta el sitio sin pelear ni nada. Y darme una vuelta a buscar a Thriss y todo eso. Y es posible que aún me esté durando el efecto de estoma. ¿Verdad? Creo que sí. Liz a nivel 51. Eso me mola. Que ahora nada más se va a enfrentar a su doppelganger. A su tranquila... La noche, calma, las calles, etc. Y por último, profundamente celosa. Eso es mi tipo, seguro. Todo lo que necesitas... Por lo de Taurus, dices. Supongo que sí. ¡Para nada! Profundamente celosa. No deberías haber... He dicho... Profundamente bello, Jun. ¿Por signos de Taurus? Está atado el... Bueno, sí. El elemento de la tierra. ¿Por qué? Que simboliza el amor y la belleza, la riqueza y la fertilidad. También se habla de... También se dice que es profundamente celosa. Ese signo realmente encaja con Lisa, ¿cierto? Sí. Sí. Estás celosísima de ella y de ti, probablemente. Y con muy buenos motivos. Ahora... Ahora no adelanté a la batalla contigo misma, así que no te relajes demasiado, Lisa. Todo el mundo está contigo otra vez. Jun y Kichi también. Y es todo gracias a ti. Verte seguro de que estarás bien incluso si no estuviéramos aquí. Pero que estarías bien incluso si no estuviéramos aquí. Vale. A ver. El... El santuario o templo del fuego ya realmente no iba a cambiar más. Porque en principio lo hice más fuerte al terminar el de agua y luego más débil al terminar el de viento. Con lo cual... Y en el caso del de Taurus, justo lo puerto. Lo hice... Más débil al cargarme el de agua y más fuerte al cargarme el de viento, ¿cierto? Creo... Creo recordar. Entonces, básicamente, esto atorda va un poco igual ya en qué orden lo hiciera. Hola, fuente de ceris. Mira tú qué bien. Definitivamente tengo que tener puto estoma. O sea... Ahí estamos. Ehm... Vale. Pues... Ahora tengo localizada la fuente de ceris. Eso ayuda bastante, la verdad. No voy a subirme a esa arena, ¿vale? Menos no a ciega. Porque me puede llevar a un sitio del que no puedo volver luego. Y sería un coñazo. Mejor investigar primero la zona en la que tengo el... O sea... Por ahora... Siempre tengo la libertad de subirme a la... Tinta transportadora de arena. Luego es posible que no tenga la libertad de... De volver. O sea que... Esto es como cuando estás explorando un sitio alto en un juego... Y primero terminar de explorar lo alto... Y luego ya vas a la parte de abajo. Porque es rollo... Siempre puedo bajar, pero luego no sé si voy a poder volver a subir. Exactamente lo mismo. CrossFortune. Dale ahí. Mata. Eh, pues sí que está matando. ¡Madre mía! Bien hecho, Jun. Estas personas son la hostia. O sea... Ha rentado muchísimo ir a la fábrica... A subir las Arrango 8. ¡Me cago en la hostia! Siempre me pasa lo mismo. Cuadrado. Ahí. Y... Nos ha quitado una mierda de magia. Vale. A ver. Sinceramente me preocupa la posibilidad de que este vídeo quede... Eh... Quede muy corto. O tenga que hacer los dos altores en un solo vídeo. Que como ya hice el episodio de... El amor de Ikichi. Pues me habría gustado hacer uno de... El algo de Lisa. No sé. Los celos de Lisa, por ejemplo. Teniendo en cuenta... Que... Que es Taurus. Es muy de Taurus. Los celos, ¿sabéis? Es super Taurus, por tu parte. En español decimos Taurus. O sea, que en realidad se me está haciendo como muy raro decir Taurus. Y mira que... Nunca... Me... Me meto en gilipollas de artrología, pero... Aún así... Eh... No sé, sinceramente... Cómo esta imbecilidad está tan metida en la sociedad. O sea... Todo el mundo... Hay mucha más gente que sabe cuál es su... Eh... Su signo del Zodíaco. Que su grupo sanguíneo. Lo cual... Habla bastante mal en general de... De lo que se suele priorizar y cómo. De ahí... Dicho sea, es más fácil saber tu signo del Zodíaco... Que tu grupo sanguíneo. Pero también es significativamente menos importante. Con lo cual... Eh... Yo durante bastantes años sabía cuál era mi... Signo del Zodíaco. Y no mi grupo sanguíneo. Ahora sí sé las dos cosas... Bueno, de hecho... Tengo mal claro cuál es mi... Mi grupo sanguíneo. Que... Que mi signo del Zodíaco. Ah... Que en realidad me cuesta un poco recordar... Sé que no me gusta mucho mi... Mi grupo sanguíneo. Porque... Soy... A veces que... Me suena mucho... Que soy... A B positivo. En plan... A ver que... Está muy bien si tengo yo algún accidente o algo. ¿Sabes? Porque... Me vale... Toda la puta sangre del mundo. O sea... Y... Básicamente para mí una... Una transfusión... Es como... Una merienda. Me da igual la sangre que sea. Pa' mí. Pero... Me... Me medio quiere sonar que era... Es que... En parte me quiere sonar que era B negativo. Ruyo que era solo... El segundo grupo sanguíneo... Más egoísta. Pero... Me parece que sí que era el más egoísta de todos. El A B positivo. Y no sé qué es santo de que venía todo esto. Pero bueno... El caso es que... En mi signo del Zodíaco... Os dudo más porque como... Como se hizo eso de quitar uno de los signos. Porque no era tan fácil cuadrarlo con el calendario. Así de creíble es... Así de creíble es el horóscopo. Que se toma la libertad de quitar un signo solo por comodidad. Recuerdo que sin Ophiucos soy Aries. Y con Ophiucos... Sé que era un... Iba a decir... Sé que era un signo de agua. No, porque acuario no es de agua. Sé que era o acuario... O pistis. Pero... No sé cuáles son los dos. Y sinceramente no importa. Solo estoy hablando del tema por rellenar vídeo. Y porque es temáticamente relevante. Pero ahí... Ahí tenéis el datito. Soy... A ver... Se puede... Se puede mirar... Se puede mirar cuáles son los signos del Zodíaco. Cuando metes a Ophiucos en la oración... En la ecuación... Gracias por no saber hablar. Poder mirar fulgore. Poder mirar cuál es... Pues eso. Cuando metes a Ophiucos en la ecuación... Poder mirar cuál de esos dos coincide con Aries... Y ya estaría. Pero... De verdad que nunca me acuerdo. A ver... Supongo... Supongo que ahora que... Porque la última vez que mire esto... Hace... Bastante tiempo. Cuando me enteré de... La mierda de Ophiucos que me hizo bastante gracia. Miré por curiosidad... Y no tenía ni idea de que Acuarios en realidad era de viento. Supongo que ahora que lo sé... Me sería más fácil distinguirlo... Pero en realidad tampoco me importa mucho. Ni mucho ni nada. O sea... A veces por hacer... La tontería cuando veo algo de esto. De que eres de tal según tu signo el zodíaco. Decir... Pero tengo que medirlo... Con o si no fiuco. Es que esto es tan arbitrario. A ver... Que en esa mierda nunca ponen o fiuco. O sea que se entiende que sí. Pero... Con o si no fiuco... Incluso si te quieres inventar un decimocuarto signo... Sigue teniendo exactamente la misma variedad. Especialmente... Lo de que tal sería según tu... Tu signo el zodíaco. Que es como... ¡Wow! Increíble el poder de... Las estrellas que estuvieran brillando más o menos... En el momento de mi nacimiento. Que no solo determinan mi personalidad. Determinan hasta que personaje del señor de los anillos soy. ¡Wow! ¡Impresionante! Y luego encima lo gracioso es que... Como eso lo hace quien le dé la puta gana. En base a lo que le dé la puta gana. No suelen coincidir si hay verdos diferentes. A ver... Ya me he perdido. Lo cual es bueno. Porque de verdad tengo que hacer una hora con este santuario. O sea que... Vale. A veces lo llamamos santuario. Voy a hacer templo. Creo que templo sería más correcto. Pero... Es un poco década, ¿sabéis? Creo que... Porque a ver... Evidentemente para templo, templo, existe la palabra temple. Shrine es como más... No diría genérica, pero ya sabéis. Vale un poco más para las dos cosas. Puto de Kichi ahí guardando magia gracias a que es súper lento. Es puta lisa quedándose sin magia porque es súper rápida. ¡Maya también es muy rápida! Pero Maya tiene mucha más magia que Elisa. O sea que... A ver... De hecho, ahí Maya es la que ha atacado porque es la más rápida. Al menos casi siempre. ¿He venido yo por aquí o...? ¡Me cago en la leche! Venga. ¿He venido yo por aquí o qué? Sí, he venido por ahí. Vale, este es el tercer piso. Creo... No sé si he estado antes en el tercer piso. O sea que a lo mejor es buena señal. Con loco. ¡Me cago! A ver, esa arena de ahí... Me indica que probablemente al otro lado hay algo chulo. Pero evidentemente no puedo llegar ahora. O sea que nada. ¡Dale! ¡Starto, Backel! Vale, pues... Elisa no se debería cargar a ambos. O sea que ahora... Jun hace la rematación. Sigo sin saber cómo funciona la velocidad en este juego. Porque no parece haber... Un motivo concreto para que unas veces... Empiece un personaje y otras veces otro. Ya digo, no sé si ese era un poco... ¿Cómo era el rol? Que al margen de tu iniciativa o tu turno... Haces una tirada y eso ya determina realmente cómo van los... Los turnos en ese combate. A ver... ¡Me cago en la leche! Voy a ir por aquí primero. ¿Que el Lugobersat ahí... Tiene pinta de que podría conectar lo mismo que la otra? O sea que a lo mejor aquí simplemente hay un objeto. ¿O no? Igual hay bastantes pasillos que me llevan por bastantes sitios. Y en los que me voy a... ¡Ay no! Los peces de mierda. ¿Qué? A ver... Vamos a cargarnos a esta gentusa. Por cierto, es gracioso porque ahora que lo pienso, con el orden que he hecho las mazmorras, me he enfrentado a todas en su dificultad media, ¿no? Porque primero me enfre... O sea, primero me pasé Aquarius. Que no... Era la primera, o sea que... Daba igual, ¿sabéis? Luego Scorpio, que creo que no se veía afectada por Aquarius. Porque Aquarius afecta a tierra y a fuego, no a agua. Y... ¡Oh! Fuck it, ¿por qué no? Ah, ya, porque estos igual me matan. Da igual. ¡Ja! ¡Ja! Dale, 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 dale. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nice! Bueno, hemos hecho alrededor de valla. Supongo que porque es a la que... Le toca actuar al final. ¡Olé! ¡Uh! Parámetros incrementados, toma ya. Mira, esa raíz es un buen motivo para hacer la... La gran cruz. A pesar de que... No renta en cuestión de daño. Y garto de magia. A ver. ¿Qué estaba diciendo yo? Algo, creo. Muy probablemente algo. Algo relacionado con el juego. Ah, sí. Que... Aunque me pasé... O sea, me pasé primero el de... Aquarius. Era en su modo estándar. Luego el de Scorpio, que no se había afectado. Y ahora... El de tierra y el de fuego no se afectan entre ellos. Y sí se verá afectador tanto por... Agua como por viento. O sea que... No... Eso, no. Creo que me los estoy pasando sin tocarles la dificultad. No... No... Jun... Sedúcelo. Haz lo tuyo. Este Island Poppy es perfecto para ti. Con un espíritu tan fuerte. Otro mozo. No... 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 Vale, dame un momento. ¡Ahem! Jeje. ¿Qué miro? A mi próxima víctima, hijo de puta. A ver. Tienes mucho que mejorar, pedazo de mierda. Añado yo. ¿Quién te crees que eres? Tu puto dios. Cacho mierda. No, 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 nada. Aquí de despertar tu interés, nada. Otra mirada asesina. Y ahora voy a asesinarte con algo más que la mirada. Guapito. O sea, lo va a hacer ella. Pero ya sabe. Y luego... Vaya. Que son muy rápidas. ¿Qué se le va a hacer? Muy bien. ¡Crescente, mira! Vale. Pues ahí... Hasta ahí llega vuestra carrera. Me parece. Ha estado... Ha estado bien. Ha sido un bonito rato así... Para irnos conociendo. No ha sido agradable conocer. Y... La muerte os tenía que llegar en un momento u otro. Yo solo he acelerado el proceso. Vale. Vamos a tomar unos calamaditos para subir la magia. Porque... No. Porque... Claramente nos van a venir bien. Ay, se me olvidó comprar. Vale. De hecho aún se puede tomar otro. Ea. Total, con eso me debería dar para esta mazmorra. Ya para la siguiente sí que... Si se me olvida comprar esto, estoy jodido. Vale. Pues ya he dado toda la vuelta por aquí. Y dado que me trajo... Un harto arena a movilizar. Debería seguir por esa dirección. En realidad si me doy la vuelta aún hay una parte sin explorar hacia arriba, ¿no? O es solo un muro. Es solo un muro, vale. Así que debería haber seguido en esa dirección. Vale. Más hacia... Ah, mira, aquí... A la izquierda también tengo... Probablemente sea un muro. Pero... Es un muro. Vamos entonces a seguir por aquí. Me cago en la leche. Da igual. En algún sitio tiene que haber un camino. Una vez termina de matar a este tío. Cosa que no debería ser difícil. ¿Qué te pasa, barbatos? A ver, cuéntame. Voy a hacer como que te leo así un momentín. Camino seguro. Y ahora... Vamos a hacer aquí un... Vamos a hacer un Lisa demostrando que es Tauro. Es gracioso porque han dicho que Tauro es Celos. No se me dio una mierda. Vamos a seguir con miradas a asesinar. No... No se merece mi perdón. No se merece que utilice el botón piedad después de darle al botón actuar. Tener mucho que trabajar. Cacho mierda. ¿Cómo me gustaría morir? En gloriosa batalla. Por eso no voy a morir contra ti. Cacho mierda. ¿Qué eres enfrente? Un demonio estúpido. Soy muy... Soy muy conflictivo con... Con los demonios homófobos, ¿verdad? Venga. Dale. Ahí. De hecho... Más allá. Debería terminar la faena ya solita. Ay. Es que son un poco mierdas los barbatos, la verdad. Son de los pocos demonios que no reflejan... La mayoría de... Ni un elemento de la mayoría de estos ataques, me parece. También es verdad que casi siempre los atacan solo Lisa o Maya. Y... Más que nada porque Maya los mata. Y de Lisa sí que reflejan. Porque al fin y al cabo es precisamente su elemento. A ver. No sé muy bien por dónde ir, la verdad. Lo que sí sé es que voy a matar a este tío. A ver. ¡Famira va! Ay. Me encanta... Me encanta como dicen los ataques, la verdad. Probablemente lo hayáis notado porque repito a menudo lo que dicen cuando hacen unos estos ataques. Con lo cual... Nunca lo me han tenido muy bien en secreto, te voy a decir. ¡Ea! Ahí estamos. Para, 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 para. Y... Si bajo por aquí... Llego a una dura decisión. De si mi mejor amigo vivirá... O morirá. A ver. Reina no. Puedo venir por aquí sin... Problema y luego volver. Vale. Entonces eso me llevaría aquí. Con lo cual... Voy a tomar la otra... Arena Cinta Transportadora. ¡Me cago en la leche! Saber que... Voy a cortar este combate porque ya van muchos seguidores. Y así de paso... Hago un corte porque en realidad... Podría seguir grabando un rato más. Pero es que no puedo terminar de grabar este vídeo. Hoy. O sea que... ¿Sabéis? Si voy a tener que parar, pues paro aquí. O sea que... Ahora seguiré gra... Ahora seguirá el vídeo. Yo no seguiré grabando. Ahora... Esto desde vuestro punto de vista va a ser un... Pero evidentemente estaréis deduciendo por lo que llevo diciendo un buen rato que voy a dejar de grabar por hoy. ¡Ea! Hasta ahora desde vuestro punto de vista. Ya estamos. Lo veis como no lo para tanto. ¿Dónde estoy? ¿Dónde tengo que ir? Ah... Vale. Parece que esta alquilita de aquí es mi alquilita. Vamos a mirar pues... Ah... Vale. Por aquí... Vale, vale, vale. Ya me voy acordando. Ya me voy acordando, gente. Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ya lo tenemos todo. Cago en la... Ah, vale. ¿Eso qué? No que asustamos. Ay, mi persona está aterrorizada. Fuck. Eso significa que en... En solo media hora he llegado al sitio. Más vale que aquí charlen mucho y... Y la pelea sea muy difícil. Porque si no... Ay, si no hubiera... Si no hubiera llevado el estoma puesto al inicio de la mazmorra. Ay, perdón. Hola, otra Elisa. ¿Qué tal? Bienvenida a mi santuario. Ah, vale. Welcome to my shrine. No sé cómo se dice esa... No sé cómo se pronuncia esa palabra. Es una palabra rara de... En fin. El inglés es un idioma caótico. Dado el hecho de que no sabes hablar inglés... Eh... Ha estado muy bien por tu corte. Vale. Y te lo he botado a ti. Pero sigue habiendo... Un montón que no has confesado al grupo, ¿verdad? Quiero decir que hay de esas palabras... No sé si he dicho palabra. ¿Qué hay de esas veces en las que... Te prostituías a ti misma... Por... Hacia esos... Viejos asquerosos por dinero? ¿Y qué hay de la vez que intentaste... Que probaste esas drogas... Peligrosas... Y... Te he esforzado a... Mucho para rebelarte... Contra tu padre, ya sabes. Y ahora te arrepientes. ¿Lisa? Eh... Definitivamente este giro no me lo esperaba. Ah... Vale... Bueno... Eh... Igual... Igual la sombra lisa es una mentirosa, eso. Se... Me... A ver... Probable... Puede ser que no, pero... Es como muy chocante de repente, ¿no? No... Ah... Tadadadam... Y luego mezclaste a mami y a mi hijo en... Todo eso también. En... Es como es constante... Os contestéis... Por... El... Estatus... Que egoísta. Y ese era uno de tus... De tus puntos positivos. Incluso... Estar apegado de... El fulgore fue... Puramente por razones egoístas. Viendo como ha aumentado más aún tu estatus. Te cajas tanto sobre ser diferente... De todo el mundo. Pero en el fondo... Quieres... Destacar. Quieres que la gente se fije en ti. Por eso... Los rumores te... Te llevaron a perseguir al fulgore. Bueno... Ir tras fulgore. No tienes fe en nosotros. Y... A un osito fulgore... A ellos y los dos. No... No eres nada más que... Una... Chica... Egoísta. Es usar muchas veces la misma palabra. Pero... Vale. Todo lo que has dicho es cierto. Hasta ahora he sido... La peor clase de chica. Pero ya no soy así. He encontrado... Algo que perdí hace mucho. Si realmente eres yo. Entonces deberías recordarlo también. Voy a... Estoy hablando de mis sueños de hace... Diez años. Todo lo que quería. Casarme con fulgore. Mi primer amor. ¡Para! Entonces fulgore... El... El fulgore... El que amaba murió... En aquel entonces. Es mío. Nadie... Me lo... Nadie me lo arrebatará. Nadie puede... Llevarse... Esos sentimientos. Los sentimientos de fulgore... Solo le pertenecen... A él. Pero... Es lo mismo... Que... Pasa igual con los míos. Incluso si ahora fulgore me odia... Yo aún lo amo. ¿A quién le importan los... Sentimientos de fulgore? ¡Fulgore me pertenece a mí! Ay... Me cago en. No puedo rebatir ese argumento. Bueno... Pues... Hemos descubierto un montón de cosas bastante inquietantes acerca del pasado de Lisa. Aunque más inquietantes acerca de un montón de señores... Con dinero. Ah... 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 Ah, vale. Con su otra... Ella se refiere a su persona, supongo. Me enfadas. Tú y tu otra yo también. Siempre... Metiéndose en mi camino. No tengo otra opción. Ah... Ah... Permíteme... Eh... Desterrarte... De vuelta al polvo. Estoy... Perdón, me... Me cuesta... Me cuesta bastante. Estoy un poco lento hoy. Eh... Soy la... Diosa... La... Bella diosa... Cuyo corazón es puramente obsceno. Adelante, ve hacia los brazos de la muerte. ¡Eso es mi línea! ¿Tú también eres la diosa de lo puramente obsceno y vas a mandarla a los brazos de la muerte? Danzo con... con verdadera belleza. Vera, me cago en todo. Pues soy la diosa de aquello que es correcto. Yo soy tú, tú eres yo. Convertámonos en una. Muy bien. ¡Vamos! Vale. Vamos a palizar a la lisa mala. Ahí. Bueno, ya sé que todo el mundo tiene lo que tiene que tener, o sea que... Ahora toca ver cómo hacemos la matación. A ver, supongo que luego voy a tener que ir curando y todo eso, pero... Suponía que el Foam y la Bar no le iba a hacer una mierda. Teniendo en cuenta que es su propio elemento. Me hace mucha gracia que eso también es el elemento de lisa. Pero... Maya también lo refleja porque es Maya y lo refleja todo. Porque Maya es ultrapoderosa. Presente, mira. Nos ha confundido a... Ah, no se lo me ha confundido a mí, vale. Perdón. No sé por qué me... Me me disonaba que no se había confundido a todo. Pero... A lisa podía curar de alguna forma. Oh, nada mal. Ginkgo. Media rama. Perfecto. Justo lo que me viene. Ya que ya no puedo pelear. Se pierde la posibilidad de hacer Grand Cross, pero las cosas como son no me iba a servir de mucho el Grand Cross. O sea que... Vale. Por cierto. Dios mío. Me acabo de acordar porque estaba pensando... Si todo esto queda corto, que quedará corto. Puedo rellenar haciendo esos preparativos de ir a comprar cosas y tal. Y él estaba pensando... Oh, podría enseñarles lo de... Podría enseñarles lo de las revistas y eso. Qué bueno. Madre mía. Me encanta lo potente que es ese ataque visualmente. Eso. No sé si os recordaréis, pero por un rumor que difundí, había posibilidades de ganar premios buenos buenos con unas cosas de una revista. Que al parecer cuantas más envías a la vez. Porque puedas enviar hasta 99 si te la ha ganado una sola vez. Hostia, pues le queda poquito ya a la falsa lisa para caer. Pues eso. Puedes enviar hasta 99 a la vez. Evidentemente cuantas más envías, más probabilidades tienes de que salga bien. Oh. Oh, bien. Perfecto. Y... Pues eso. Hice lo de comprar 99 revistas. Las envié. Me tocó un premio. Que fue el... Puto Sleepy Powder. Me pareció harta ofensivo que me saliera ese maldito objeto. De verdad. Anda que no hay objetos en el juego. Slipper y Powder. Es que me cago en todo. No sé, pero... Esto no es el fin. La luz y los hombros nunca podrán ser separadas. Yo también lo veo. Lo meto. Este... Lugar en el que naciste fue mi propio corazón. Muy bien. Pues ahí... Oh, ahí estamos. Mi otro yo. El jardín... En tu interior se... El jardín se ha tornado nulo como ningún otro. Con tu oscuridad... Subduada... No hay nada que debas temer. Subdued. Estoy... Estoy bastante seguro de que sé lo que significa, pero no caigo. A ver... Vamos a hacer así, así... Y así. ¡Ya! ¡Yes! Y Maya y Jun suben de nivel también. Lisa y Kichi como que han subido a lo largo de la mazmorra, o sea que habría sido un poco raro. Porque ha sido... Extrañamente corta la mazmorra. Salvador, por favor, no te preocupes por lo que ha pasado. Yo te he dicho como me siento, sinceramente. No quiero ser una carga para ti. He causado un montón de problemas, ¿verdad? Bueno. Un poco. Vale, vale, vale. Esto... Entiendo que los puntos suspensivos son no tener ningún romance. Y con Ikichi, evidentemente, no puedo tener romance. O sea que he descartado. Luego. Lisa descartada. Y... Maya o Jun. Ah, maldita sea. Es que a ver, con Maya... He tenido... He tenido bastantes momentos a lo largo de la serie. Pero para ser justos es que... Jun no estaba en la party. Y oye... Tiene... Tiene su rollo también. Y tiene una relación bonita con... Con el prota. A ver, evidentemente si fuera decisión mía, Maya. Pero la cosa... O sea, aquí el que va a tener... El que va a tener parejita es... Tatsuya, ¿no yo? Lógicamente. Porque... Esta... Gente no existe. Vale, pues eso. Saber que voy a tope con esto. En serio... Bueno, eso complica las cosas, supongo. Bueno, a ver el libro de Mara que quieras, pero... Aún así... Algún día voy a convertirme en una... Gran mujer, incluso... Bueno... Sí, que va a hacer... Que me da vueltas en la cabeza, supongo. O que me hará cambiar de opinión. En plan... Eso. Al menos me voy a dejar soñar con ello, ¿verdad? Tan apasionado como siempre, ¿eh? Es... Es duro ser un semental, ¿no? Ja, ja. Va directa... Va directa al grano, como... Siempre. Esta lisa. En serio, esa confesión es lo que todo el mundo se sonrojero, ¿sabes? No voy a perder... Contra una mujer mayor o un puñado de tíos. Además, esa es una proclamación de guerra. Serás una oponente... Teronífica, que lo sepas. Además, yo ya he ganado, lo ha dicho. Bueno, será mejor que no... Que nos pongamos en marcha. Oh, quería que hubiera más romance que simplemente elegir... Elegir romance. Igual más adelante hay algo más. Soy la calavera de la Tierra Eterna. Si duermo, el agua no será capaz de... Unir su... Curso. Y el viento... Perderá su poder. Ambar cosas suenan a bajar al poder, pero... Con un alardor no debe ser así. Ya hemos acabado por aquí. Vamos al siguiente templo. Esperaba un poquitín más de romance. Ya digo, igual más adelante hay. Y esto es solo el elegir cuál será el romance. Me decepcionaría bastante si no llega a haber ni una frasecita al respecto. Lo que me consta... O me quiere constar... Que este juego va bastante bien en ese sentido. Y con en ese sentido me refiero a... El cómo tratar el hecho de que el protagonista sea bisexual. Porque creo que... Consistentemente en todos los posteriores personas... Han ido hacia atrás con respecto a eso. Pero veis que aquí, de hecho, en la versión de PSP... Había... Una... Una sidequest en la que también se hacía... Alusión a ello. Porque Lisa como que mencionaba... Lo atractiva que era toda la gente... De una... De un aula, del instituto. Y... El prota... Tatsuya... Eh... Como que miraba a la gente y se hacía para sus adentros estos comentarios de narrador... De que todas las chicas son preciosas y todos los chicos son guapísimos. Y es como... Uh... Es super bi... Vale... Algo más por aquí que me interese... Vamos a hacer esto, ¿por qué no? Es un desperdicio... Pero me sobra el dinero y no voy a necesitarlo para mucho más, o sea que... Dale ahí. Bueno, compra 151.000 yenes para usted, señora. Se irá a quejar. Se irá a quejar. Vámonos. Cállate. Venga, gente, venga, 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 venga. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. No sé por qué no me hacen caso, pero bueno, ya me seguirán cuando se den cuenta de que me he ido. Ah... Agencia detective... Kuzu- Ojo. El problema... Eso sí, es que el momento de conseguir el premio supongo que no... Pero bueno, siempre puedo... Siempre puedo... Hacer un poco... ¡Ay, mierda! No quería hacer eso. Aplio por un precio. Ponemos como dirección la casa de Lisa. Supongo porque es la única que es accesible... Ni coño. Desde el mapa. Ea. Bueno, esta es la de Ikichi, que creo que es... No sé si viven en el restaurante, ahora que lo pienso. Da igual. Hola. Guapo. No tenemos más elección que adaptar a mi padre. Si podemos hacer eso, entonces tal vez seamos capaces de parar... De impedir que los rumores se sigan haciendo realidad. Estaría bien, sí. Claro, a este ritmo la gente en la ciudad realmente se despañará para destruir la superficie de la Tierra. Tenemos que detenerlos a tarde, que sea demasiado tarde. No podemos manipular los rumores para cambiar las cosas por aquí otra vez. Como... Decir que la superficie de la Tierra estará bien, o que In La Keti es... Un... Un libro... De broma o algo. De broma o algo. De broma o algo. Si la superficie de la Tierra... Que si la superficie de la Tierra realmente se destruye, como dicen los rumores. Está... Bastante garantizado que pase. Lisa, no ayudar. ¿Qué deberíamos hacer? Todo el mundo está tan interesado en salvar su propia vida que... Simplemente Difundir los rumores sobre Cómo la gente en la superficie Morirá Sí, esas cosas pasan A ver, ahora, ¿tengo algo Interesante que difundir por aquí? Creo que no De hecho no tengo ni interesante ni aburrido No siquiera es aburrido, de hecho Gilipollas A ver Bueno, pues sí, podría irme una más morra Es que, ya digo, me dijo De hecho igual lo ha dicho ahí también Pero él estaba pasando de su culo Me dijo que tardarían en llegar Y que entonces Básicamente es como, vete a hacer un poco de más morreo Sí, esto es Y ya llegarán Ya llegarán los premios Y si llegan, y si no llegan, pues te jodes Niño de mierda Pero A ver Lo de los premios Nah, suponía que no Vale, pues Lo dicho Podría Sí, podría Podría irme una más morra un momento Supongo que eso no os lo grabaré Pero podría irme a cualquiera de las que ya he completado Y hacer un poco de peleación ahí en la entrada Para luego Oh Ya hemos obtenido la calavera de cristal en este santuario Vamos a darnos prisa y a conseguir las que quedan Bueno Vale Pues no puedo hacer eso Ah, puedo ir a la fábrica abandonada Ajá Soy más listo que tú, juego ¿Verdad? Soy más listo que tú, juego Pues eso, que Siempre puedo Siempre puedo Cortaros aquí un momento la grabación Hacer un poquitín de pelea Que supongo que con eso bastará Para Eso Para tal Para la cosa de Eso De tal De eso Para que lleguen las revistas Coño No me salían lo que estaba pensando No lo sé Ahora lo veremos Pero de que Nada más empezar Interrumpimos la trama de las revistas Para ver Esto Eh Le he dado simplemente al círculo Mientras miraba el móvil y eso Porque se ha puesto a querer hablar conmigo Parece ser que lo he contentado Y como ya tenía contrato Le podía pedir un objeto, dinero o información Y me ha dicho Hay un arma legendaria En el Clair de Lune Lo has oído, ¿cierto? Me gustaría ir Por mi cuenta Y Me gustaría ir ahí Verlo por mi cuenta Que seas bendecido por el resto de tu viaje Ah Ahora Voy Como que Hablar Con el jefe Todoroki Este Otra vez A ver si acabo de conseguir un rumor sobre eso La clara de Lune No sé muy bien que sitio será ese Pero Sea el que sea Parece que puedo hacer aparecer un arma legendaria Ah si Se me olvidaba que este Tío Es el muro de la magia Dame un momento Ay Jun Mátalo Sea un buen novio Y vengame No he estado mal Podrías haberlo hecho un poco mejor Menos mal que el tío no hace una mierda de daño Dicho sea No sé por qué sigo grabando la pelea A ver Supongo que entre otras cosas Porque sigo en la puerta Y Y ahora en cuanto termine Vamos a darnos la vuelta Y a ir a ver al Al Estadar aquí este Eh paso Podrías mirar en la casa de Liz A ver si con solo un Eh Con solo una pelea Ya sale lo a la revista Pero me intriga bastante Lo del arma legendaria Me sorprendería Que Voy a curarme con 3 Ya he paso Me sorprendería bastante Que valga con solo Un Una vez que me digan eso Igual es que es super raro Que te salga ese diálogo Y he tenido una suerte del copón Porque Lo que estaba pensando ahora Es que igual Deberían Decirme Varias cosas Sobre ese arma legendaria Y al final conseguiría el rumor Pero Es que mal que nada Me suena que cuando consigo un rumor El texto sale en nada Granja Pero no lo se A ver Por probar no pierdo nada Como Ya digo Puedo ir a ver Puedo ir a ver Si Eh Estad lo de la revista Pero mas importantemente Lo del rumor Eh Iba a decir que Simplemente como que Tenía la intención de Eh De reabartecerme Y hacerlo de la revista Y me estaba resignando un poco A tener que continuar el El video empezando el santuario A ver si había alguna cosa secundaria Que podía enseñaros A ver Podría hacer lo de Las notas que hay en la fábrica abandonada Ir a Irlas leyendo Que tampoco rellenaría mucho En realidad Porque Que serían como muchos Cinco minutos No lo se El caso es que Con la tontería Estoy Estoy encontrando bastante Cosilla que hacer A ver Roma 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 Vale Voy a tener que hablar Con mas demonios Hasta que me den Mas detalles Pero mira Ahora que se Ahora que se que eso funciona así Puedo ir a la fábrica Ir negociando siempre Con Eso con lo que tengo el contrato Y que ya se que con la imitación De Folgore Los contenteo Y Puedo Puedo seguir Preguntándoles A ver si me dan información Igual tiene que ser Distintos demonios Eso también es verdad En curioso Sería un coñazo Porque tengo que primero Forjar un contrato Y luego pedir información Pero bueno Ahora vamos a resolver La otra duda Que es si con una sola pelea Me convalida esto A ver No Todo ha sido un fracaso Dame un momento Que compruebe exactamente Cuanto Llevo de grabación Total Porque si no es suficiente Ahora Ahora Saltamos A ver Cosita Arte la arma legendaria Que me da mucha curiosidad Y Si resulta que si que es suficiente Pues Saltamos a la despedida Vale Pues he hecho el gran cross Y así fuera de cámara Jun ha aprendido Samarrekarm Con lo cual Puede curar a una persona Con la vida entera O sea que ahora Mientras no se mueran Tanto Maya como Jun O sea Maya puede hacer Lo de sacrificarse Para recuperar a todo el mundo Con la vida entera Y luego Jun puede traer a Maya Con la vida entera O sea que Bastante buen combo Nos ha salido aquí ¿No? Como quien no quiere la cosa Voy a seguir ahora Dando vueltecitas A ver si me sale gente Con quien pueda negociar Ahora tengo otro contrato más Con alguien a quien también Le mola que haga imitaciones O sea que aumentan Las probabilidades De poder hacer De poder Hacer la mierda De esa y pedir información O sea que Bastante bien oye Y no está aquí Ninguna de las personas Con las que puedo hacer eso En fin Ahora volvemos Una vez más Con esta mierda Tenemos otro No es la No es el mismo rumor Pero Déjame que te diga algo interesante Que he oído Hay una arma legendaria En el Ramen Shiraishi Mantente con vida Hasta que nos veamos Y nos veremos De nuevo Ramen Shiraishi Vale Vamos a matar a esta gente Así Así un poco Como quien nos viera la cosa Y vamos al Ramen Shiraishi Porque ese sitio Si se donde está Y podría Comprobar el rumor Aikichi Y Maya Me parece Han aprendido también Una habilidad De De Estas De Mutación Que Os voy a enseñar Ahora ya que estamos Ya que voy a tener que Cambiar Para darle un hostiazo A ese tío Estrategia La delisa Creo que la vimos Igual no Makara Karn Elijo un aliado Al que le pongo Un escudito Para Reflejar Un hechizo Luego Maya Tiene lo mismo Pero con un ataque físico Y Michelle Tiene el juicio De la oscuridad Daño Alto Más Efecto de inconsciencia A todos los enemigos Con oscuridad ¿Me gusta? Oscuridad Y tipo extra Oscuridad Porque al fin y al cabo Son dos ataques diferentes Digamos O sea que el daño Va por oscuridad Y la muerte instantánea Va por oscuridad También ¡Ole! Muy bien Pues vamos al Ramensir Ice Y de hecho Vamos a ir también Donde Donde los Detectiver Porque Sí No No solo No solo me hablaban De armas legendarias Esto me parecía Significativamente Menos interesante Por eso no lo he grabado Pero Una vez Lleguemos Hay Cosa que es por aquí Si no me equivoco Ajá Vale Volváis a ver una cosa Por cierto Una vez tienes un rumor Que difundir Podrás pedirles Que difundan rumores Ah parece morado Mi Eso porque estoy envenenado Mola Vale Vamos a venir por aquí Si Ramensir Ice Era el sitio este Ahora venderá Un arma legendaria Tal vez Bueno Vamos a ver Señor A lo mejor Primero tendría Que difundir el rumor Es que no aparecía Naranja Como que me diera el rumor A ver Difundir rumor Porque A lo mejor Eso solo Pueden difundir Personas Podría ser Tendría cierto sentido ¿No? Que los rumores Vale Os comento He conseguido He conseguido Varios rumores Voy a mirar lo de la El ramen Pero entiendo Que si no difundo Primero el rumor No servirá de nada Pues ahora Comprobamos también eso Pero Estos rumores Que he conseguido Que no tienen que ver Con las armas Iván del rollo Vamos a comprar Iván del rollo He oído Que tal persona Puede aprender Este hechizo Muy poderoso No No la mente Definitivamente Necesito primero el rumor Ya digo A lo mejor Si que lo tengo Y es que Lo tiene que difundir Un demonio No No el señor Este Todoroki Pues eso Que por ejemplo Jack Frost Tenía una versión Diferente de Bufula No se que tendrá Especial No se si era más daño Tendrá más probabilidad De congelar No lo se Pero Era una versión Especial de Bufula Y he conseguido Como Cinco Rumores De Tal persona Puede aprender Un hechizo especial Que entiendo Que ahora Si yo utilizo Esa persona Pues a lo mejor Por fusión O lo que sea O sea Por mutación No por fusión Puede aprender El hechizo Que me dicen Pero Vamos a curarnos Construirlo primero Y de hecho Esto no lo tengo Que grabar Porque nada Me aseguro Que en el siguiente Combate Inmediatamente Vaya a tener Para negociar O sea Que os voy Cortando ya Esta parte Por fin Me ha salido Un tío Con el que negociar Y mito Una moto Ya tenemos Un contrato Un efecto Quiero Que difundas Un rumor A ver Si tenemos Lo del arma Legendaria No Pues Algo de hechizo Será No importa Ninguno De estos O sea Que voy a decir Jack Frost Porque es un poco Como mascotita De Aldous O sea Que Si Jack Frost Puede utilizar El Búfula Atómico No lo sabía Voy diciéndolo Por ahí Sí O sea Que voy a seguir Teniendo que Preguntar Para que me den Más información O algo Igual es que Tienen que ser Distintos Demonios En cuyo caso Es posible Es bastante posible Que No haga Lo de Las armas Legendarias Porque ni siquiera Me interesan tanto Sabéis Y si voy a O sea Voy a buscar Si es que Tengo que hablar Con distintos Demonios O qué Y Si vale cualquiera Pero tiene que ser Más que nada Porque No sé si lo he comentado Porque Esto No lo grabé hoy Lo anterior O sea Que no me acuerdo bien Pero el caso Es que A ver Ahí Y ahí Vamos a hacerte Otro de esos El caso es que Ya le pedí Información a un demonio Que Me dijo Que no tenía Ninguna información Que darme O sea Que No sé Si es que Hay una probabilidad Bastante baja De que me hablen De las armas Legendarias O es que Tengo que Espera Llegueme Si llega Mirad donde el ramen Bueno Podría probar Hablar con la gente Supongo que Podemos Hacer ese último Intento A la desesperada Pero no creo En cualquier caso Eso Si Si es que Tengo que seguir Hablando con demonios Iré viendo Como hago Y si es que Tiene que ser Con distintos demonios Es que Estar formando Contratos Y eso es un coñazo O sea que No sé No sé si Si merece Tanto la pena La diferencia Que pueda haber Pero en cualquier caso Creo que lo vamos A ir dejando Por aquí Ya digo Voy a hablar Con los repas De este sitio Mientras me despido Pero no creo Que suene la campana O sea que Nada Al final Lo que serían Las últimas partes Del video Han sido un poco Desperdicio Pero Al margen De eso No he hartado Nada mal Oye Hemos Podido Terminar El penúltimo De los Santuarios Del zodíaco Me he declarado Ayun Lo siento Maya O sea Técnicamente Decir que somos Un gran equipo No significa Que tengamos Que ser pareja Bueno y sin Técnicamente Bueno Pues eso Que nos vemos En el siguiente video Adiós